Uh, I don't know what to do with all these bitches, man. T.Y., let me know. Uh, pa' robarte ya estoy computado. Voy pa' allá con mi de mi setia. Te tengo un sistema montado, pero tú y yo lo tengo ubicado. Tírame cuando él se vaya, que te voy a poner a raya. La noche aquí se guaya, te me iré tirando toalla. Desde que tú la puerta me abras, voy a hacerte mil cosas macabras. Tírame cuando él se vaya, que te voy a poner a raya. La noche aquí se guaya, te me iré tirando toalla. Desde que tú la puerta me abras. Voy a hacerte mil cosas macabras. Beba, queda corto, great. Con ese pussy hoy voy a grabar un mixtape. Uh, te metiste con la ley. De ocho a cinco pilas de mañez sin break. Tírame el humo en la cara. No fumo, pero eso no es para. Prepara, prepárate. Que lo que viene no se compara. Con el flojo de tu novio. Es obvio que no te da duro, pero eso te llenas de odio. Tu cama parece un velorio. O al volver un manicomio. Cu, 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 cu. Con el flojo de tu novio. Es obvio que no te da duro, pero eso te llenas de odio. Tu cama parece un velorio. O al volver un manicomio. Cu, 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 cu. Lento Tómate tu tiempo Que nadie dañe el momento Me vengo el pelo ahí adentro Lento Tómate tu tiempo Que nadie dañe el momento Me vengo el pelo ahí adentro Tú tienes el lienzo Mi boca la brocha y me dicen Picasso Los tigres que mamás besan y se mueven heavy Estamos escasos Yo meto brazos, meto manos Soy general y el raso Me dice tú eres un perro coñazo Cinco segundos después de que se la saco Es la única vez que le doy el paso Me gusta cuando tú me da un preview Que me dice dale negro y por ahí viene Que erónica es la vida Él tiene todo Pero solamente yo Tengo todo lo que tú quieres A pussy de bamio Le llamo Hiroshima Toma tu hueso mami Tú eres una canina Él se va a me la Roba los José Reyes Una enferma Yo soy su medicina Apechao, apechao de mi mala Apechao de mi mala flow Ellos te dan pila de like Mientras yo te doy pila de mal Ay llame cuando él se vaya Te voy a poner a raya La noche aquí se guaya Te veré tirando toalla Desde que tú la puerta me abras Voy a hacerte mil cosas macabras Ay llame cuando él se vaya Te voy a poner a raya La noche aquí se guaya Te veré tirando toalla Desde que tú la puerta me abras Voy a hacerte mil cosas macabras Con los cuerpos pechados Ahora van a tirar De nuevo porque volvimos pa' la cima Todita se quieren virar De nuevo pa' atrás Después de que estaban aquí Se fueron pa' allá Ahora quieren volver Sabes que la vaina que tenemos aquí Es ra, 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 ra Y no te bajas de la nota Yo sé Mami Dando chulate pa' ponerte loca Un ah, un ah Yo sé que a ti te gusta por atrás Yo sé que a ti te gusta rapa Cada vez que tú me tiras Es pa' eso y maná T-Y-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E Gracias por ver el video.